Hola comelones y comelonas Como este gordito Espero que este, bueno ahora si en serio Hola muchachos como estan? Ya me siento raro Ya nos llegamos con el video Dice Así que, recuerda que Ha hecho y vamos a Pues aquí llegamos a bienvenida a Puerto Libertad Valiente Explorador Se que vas a ser muchos aliados Aquí Esperamos que caiga un poquito de esto Y vamos a mirar El panorama de Puerto Libertad Ustedes verán se ve hermosa y parece muy bonito Puerto Libertad, me dice Como la ciudad puerto mas grande y la segunda ciudad Ehh Mas grande después de ciudad Se va al anochecer, Puerto Libertad Tiene muchas cosas Eso toca reportarlo Ehh Este sera el comienzo de tu legendaria carrera Ponte en camino aventurero valiente Aventurero Aventurero Valiente Oh yeah Ah, comiendo a tres vaganos Lo pillé Vea, aquí estan las cáscaras Antes tenemos, como tenemos las recomendaciones de coronel Si, nuevos soldados Si señor, bienvenido a Puerto Libertad En general Suterland de campeones corazón de león Esta guarnecido aquí Osea, esta aquí Eso quiere decir Emprende camino a Calaires Nuevos soldados Osea Yo no soy un recluta Muchachos Es un placer verte En Puerto Libertad La trama de tu valentía Ha contado la aurora Ha llegado ¿Qué? En el contando de aurora Ha llegado incluso hasta aquí Los campeones están emocionados De tenerte aquí con nosotros Y bienvenido Soy mi capaz de trabajar con las Ganancias deshonestas Por una ganancias deshonestas Como así No entiendo Soy un directazo Ok Si de nuevo comienzo Si señor Listo Nuevo comienzo Se acabó Los que ya saben Por ti Bueno, esto sería muy interesante Así que vamos a leerlo Puerto Libertad es una ciudad más grande Cercana a la cintura Cinturas Osea, el centro del planeta El continente controlado por la región tormenta Pues las orillas opuestas están tan cerca Batalladas por Perdón Por liadas Uy Que escuché Por libradas ocasiones que se aconsejan Miembros del ejército Estar alerta en todo momento A nosotros los campeones de la cintura Nos apoyan los locales Y nos alegra contar con ellos Nos ponen de alguno del equipo necesario Para luchar eficientemente Puedes obtener armas del herrero Nicolás Nicolás lo vamos a ver muy seguido Pociones de ami Comerciante de remedios Y la mascota Digo Y una mascota Taché comerciante de mascotas Juego niños Voy a volver enseguida Ya vuelvo Vamos con Nicolás Bueno Eh El nuevo El nuevo haría la siguiente Dar la vuelta Pero bueno Yo voy a hacer Un atajo ¡Ah! Si Apenitas Apenitas El experimento de Nicolás El experimento de Nicolás Es un Fortación Con musculoso Que siempre tiene una masa en la mano Dice este que está acá ¡Uy! Pero se ve mucho 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 spam No O sea Muchas letras Mis armas están bordes de filas Fuerte encantamiento Ha sido especializados por su Fue ¿Qué? No Yo creo que la atracción correcta debe ser por su No No Está bien Por su facilidad de uso Dice Debutante de Puerto Libertad Al momento de estándar ¡Oh! Eres tú Hicks Tranquilo, tranquilo, tranquilo No te emociones En su cheque mataste por lo menos a docenas de legendarios tormenta tú solo Sí señor Sí, fui yo Ah, pero estaba acá para... Para tu arma, ¿cierto? Yo tengo la mejor de Puerto Libertad Incluso el amante de armas Hook Studerland Y su mentor, señor Idolfaz Ahí Idolfaz No, no recuerdo a él Siempre vienen acá por armas No he visto generarlo hace mucho tiempo Ahora que lo pienso Miraré hablando Bueno, hablando así para Un arma Bueno, no está hablando de De Armas A ver ¿Qué nos dio? A ver Ay, puta Ya... Chao, arma de palo Ay, ahora sí tengo un arma de verdad Mmm... Fíjate como... Serrucho Serrucho A ver Esta es la que tenemos antes La arma de palo Y esta es la que ya... Oh... Ya es presencia Ya sea es mucho mejor Ah... Este es el... Bueno... Esta es la gema de fusión Lo que... ¿Cómo la usamos? Quitamos la... El tesoro Cerramos esto Y usamos la gema de fusión Y mejoramos... Y mejoramos... Y ya mejoramos... El tesoro Esa es cada cinco niveles No digo... Se compra una... Lo mejora después... Eh... Al siguiente cinco niveles Después compra otra Lo mejora al siguiente cinco niveles Después compra otra Así sucesivamente Ahora vamos a donde Ami Para que nos de pociones Se queda atrás... Exactamente... Ami, nuestra gran amiga La que... Vamos a ver muy cerca Si señora Eh... Bueno... Ella nos va a hablar... Bienvenido a la pantalla Escuché... Casi exactamente lo mismo Entonces no vamos a leer Y bueno... Yo no voy a leer Les voy a pagar por favor del gremio Y bueno... Y nos vemos... Hola... Hola... Chau... A ver... A ver... Alegimos esto... Y nos fue donde Raquel Ah... Pues Raquel es aquí nomás... Está atrás... Para que nos den... Nuestra primera mascota... Esa vuelta tan boba... Mmm... Interesante... Les presento a Raquel... Son nombres... Muy fáciles... ¿Cierto? ¿Qué es una mascota? Las mascotas son una gran compañía Que requieren cuidado... Yo quiero una mascota... Yo quiero una... Me llamo Raquel... ¿Cómo estás? Quizás... Ella si no habla tanto... Eh... Eh... Bueno... Veo... Bienvenido a Puerto Libertad... ¿Qué piensas de esta ciudad? Es muy bonita... De nada... Ah... Sí... Váyate... De luego... Parece que no tienen una mascota... Pero bueno... Sí... Sí... Yo quiero una mascota... Entonces... Es que una mascota... Dice que he preparado otra mascota... Entonces tengo que es como una de estas tres... Entonces tenemos el lobo... Tenemos la oveja... Y tenemos la tortuga... Y yo como soy amante de las tortugas... Pues voy con una tortuga... Para aquellos que quieran oveja o lobo... Pues lo siento... Entonces ahora hablamos con ella... Pues ya escogí mi mascota... Sí... Sí... Ya escogí la mascota... Sí señora... Con P... Con P... Mira dónde está la mascota... Voy a... Bueno... ¿Qué? No tengo nada más que enseñarte en este momento... Debe ir a buscar a... Albertini... Ese pues el trabajo de Puerto Libertad... Listo... Voy a hacer salto de fe... Espero que nos enseñe que trabajo vamos a hacer... Y mientras tanto ponemos a acuadar nuestra tortuga... Sí... Sí... Ya sería para el siguiente video... Que vamos a ver la tortuguita... La tortuguita... Cosil... Te veré pronto... A ver... Eh... ¿Para qué queda ahí? Pero camino de sabios... ¿Para qué sirve esto? Voy a hacer un Team Forsaken con... Con otro personaje hablando de esto... Entonces... Me recuerdan... Si quieren leerlo... Bueno, vamos a leerlo mientras llega, ¿no? Hay un lugar extraordinario de la ribera del río... Esto queda aquí al sur, ¿cierto? Eh... Uy, este nombre es muy raro... Ic... 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 Profesión, a ver Un hombre sabio aprende de sus propios errores Pero uno realmente brillante Aprende de sus errores de otros ¡Oh! ¡Oh, es fuerte! ¡Oh! ¡No, no, no, no! Entonces acá démosle Tutor de profesión en Puerto Libertad Hola, Hitch Estoy feliz de otro joven aventurero y valiente Será aceptar los campeones del corazón de León Y ustedes también serán aceptados En los campeones del corazón de León Porque todos vamos a ser aceptados, ¿cierto? Hola, señor Acá nos vamos Es una pequeña evaluación, un quiz Te voy a presentar las versiones que quieres ver, ¿listo? Eh... Ay, ay, ay Bueno Eh... como yo ya sé esto O sea, los que quieran, pues Bueno, ustedes ya cuando estén jugando Lo voy a dejar para que ustedes lo vean Esto es bastante larguito Entonces, para que podamos seguir Nos tienen que hacer unas preguntas y pues Yo las contesto La primera pregunta es ¿Cómo puedo obtener puntos de profesión? Con las misiones principales ¿Cuál de la siguiente no es un tipo de profesión de De Amazonas de Rosa? El líder de Corazón de León Porque los profesiones de De Amazonas de Rosa son Cocinero, Alquimista y Botánico Que son como las principales que todos debemos tener ¿Listo? Eso era todo El hombre sabe Bueno, ya Aprende sobre las profesiones Luego de niños Vamos a ver Listo Esto quiere aprender Botánica, Alquimia y Cocina Si quieren leerlo todo completo Léanlo Entonces vamos a empezar con Ibar Y no, 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 no No señor Esto Vamos a hablar con él Y después de hablar con él Ya pues Él es el día de los Manso de Rosas Pero De Rosa digo Y después en el siguiente video Vamos a aprender Las profesiones principales De las que estamos hablando En el siguiente video Voy a hacer Profesiones En este video Pues obviamente Va a ser bienvenido A Puerto Libertad Entonces Vamos a acabar con esto Vea ese Tiene un arma de verdad Nuestra nueva Entrada Está casi en funcionamiento Solo espero que Ella nunca haga trabajo Como fue Por allá Ahora que veo Que pienso lo mejor En este libro Con chiste Bueno Eso no va Lo que estaba diciendo Conocer las Manzanas de Rosas Vamos a conocerlos Y bueno Ya como les digo En el siguiente video Nos vemos Para aprender Las profesiones principales Es El Puerto Libertad Es un paraíso Para los artesanos Los Manzanas de Rosas Le da la bienvenida A todas las personas Que quieren conocer Profesiones Y artesanía Puedes aprender Todo detalles De varias profesiones Conmigo O sea Con él O sea Para ver Si queremos Mirar de qué Te ha tratado Todas las cosas Ya saben Con quién venir Pero para aprender Las habilidades De pelea Tendrás que ir Con tu profesor De clase Eso es bueno Eso es lo más Se siente ya ¿Cierto? Gracias Va a pensar En conocer Mejores profesiones Y Y Y Y la misión Es habilidad especial Y no entiendo Por qué no será acá Bueno Eso no importa Ah bueno Tocaba Se aceptaba Tocó Máticamente Cazapa Vamos a Nos va a tocar No le da acá Y después de acá Listo No le alcanza a ver No le alcanza a ver Bueno Que aquí no más Y no lo vamos a hacer Entonces Fijámonos con este Gran amigo De nosotros Pues 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 Esa es la idea Esa es la idea Yo quise una idea no así Mire Mirando más pequeño Y me tapó la cara Con la pistola No 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 Vamos a un pequeño Para Una vista panorámica De lo que es Puerto Libertad Y perdón por el agua Pero no Después de eso De los gráficos Eh Voy a quitarle para el siguiente video Todas estas cosas Para que Lo tengan en cuenta Y no siendo más Me despido Les deseo Un buen fin de semana Bye Veanlos allá abajo Veanlos allá abajo Allá abajo Ya vienen por mí No 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 Me lo van a quitar No Me lo van a quitar Ok Bueno Ya lo van a matar Y Vamos a quitar ¡Rica, rica! ¡Como ya!